El 22 de mayo de 1976 era asesinado Ringo Bonavena en un hecho que después de tantos años sigue siendo confuso. El guardaespaldas del famoso burdel Mustang Ranch estuvo solo 15 meses preso, acusado del crimen. Su muerte causó conmoción entre sus cientos de miles de seguidores, aunque en verdad sus últimos pasos parecieron un camino directo hacia la muerte. Hay tipos que me dicen, hola Bonavena, siéntese, coma algo. Si cuando yo no tenía un mango no me daban de comer, ¿por qué me quieren dar de comer ahora? Fue una de sus grandes reflexiones. Nació en Boedo, pero fue de Parque Patricios. Murió en Estados Unidos, pero su alma nunca se fue de acá. Se llamaba Oscar, pero siempre fue Ringo. Más Ringo que Oscar Natalio Bonavena. Y fue sin duda el boxeador más carismático de la Argentina. Los que aman el box no pueden no recordar aquel 7 de diciembre de 1970. Ringo caía por tercera vez en el Madison Square Garden, ante Mohamed Ali. Perdía por knockout. Por ese entonces tenía 68 peleas a cuestas, con 58 triunfos, 9 derrotas y un empate. Su carrera había empezado en el año 58, en Huracán, su cuna quemera. Al año siguiente ya era campeón amateur, y en poco tiempo más, se había quedado con dos coronas en torneos sudamericanos. Su desempeño en el ring le otorgó enseguida un lugar en los medios, pero fue su excepcional forma de ser, la que hizo perdurar a Ringo personaje, más que a Ringo boxeador. La experiencia es un peine que te dan cuando te quedás pelado, solía decir también. Él nunca completó sus estudios, pero no necesitó ningún título para entender cómo había que manejarse con la prensa. Hasta Hollywood pensó en rendirle homenaje con una película inspirada en el primer prostíbulo legal de los Estados Unidos, el Mustang Ranch, allí donde lo mataron, hace exactamente 36 años. Fue la noche del 22 de mayo de 1976, cuando murió de un disparo al salir de aquel prostíbulo de Nevada. El guardaespaldas Ross Brimer fue acusado por el crimen, que pagó con apenas 15 meses de prisión, ya que la carátula fue cambiada a homicidio involuntario. Se dijo que Brimer lo mató por venganza, porque Ringo había golpeado a su hermano días atrás, pero también que el dueño del prostíbulo, el poderoso Joe Conforte, lo mandó a matar porque Bonavena tenía un amorío con Sally, su esposa. Nunca quedó del todo claro por qué ocurrió, pero sí que el Mustang Ranch era el último lugar al que Bonavena debió haber ido por aquellos días. Su cuerpo fue traído a Buenos Aires y velado el 28 de mayo en el Luna Park. Unas 100.000 personas lo despidieron. Fue mujeriego, pésimo administrador de su dinero, amante de los excesos, un divertido cautivador de masas, aun cuando desafinaba con aquel pio pio de su autoridad. Y por sobre todo, fue un buen tipo. A veces la pasaba haciendo chiste, tirando cosas, vivió a 100 kilómetros por hora y murió a 100 kilómetros por hora. Aunque nunca llegó a ser campeón mundial, Ringo dejó grandes historias para contar, en el ring y fuera también. Todos son muy amigos, pero cuando te subís al ring, te quedás solo, tan solo que hasta el banquito te sacan. Sin duda, una de sus mejores frases. Frente a la cancha de Huracán, una estatua de más de 3 metros y 450 kilos, lo mantiene casi vivo, como si nunca se hubiera ido, como si nunca hubiera dejado Parque Patricios.